¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Deportevisión. Una semana más vamos a resumir lo que ha sido la actualidad comarcal del deporte en la comarca de la Asarquía. Hoy tenemos que comenzar con una excelente noticia. Hay que comentar que el Cueva de Nerja de Atletismo se ha proclamado campeón de España en la categoría de cadete femenino, en pista cubierta. Los chicos fueron subcampeones, pero además en veterana han sido subcampeonas de España y han adornado el palmarés este fin de semana con 21 medallas, 21 metales dentro del campeonato de España y de pista cubierta absoluta. Hay que destacar también la gran generosidad que han tenido los atletas, que hay que destacar que es el club que más atletas han llevado a los distintos campeonatos. Con esta buena noticia comenzamos. Ha sido un fin de semana, yo creo que positivo para nuestros equipos porque hay algunos que necesitaban la victoria y han conseguido, ya que estamos en los últimos tres meses de competición, y han conseguido el triunfo. Y ha sido también un fin de semana intenso para esta redacción porque hemos estado en diferentes frentes y vamos a resumir lo que va a ser los próximos minutos en Deportevisión. Hubo un baloncesto a raudales en el pabellón cubierto Vélez Málaga, victoria del club baloncesto Vélez, la sastrería ante el Peñarroya. Los viejos roqueros nunca mueren como Marce y Juanjo Lorca, destacados. Visitó Vélez Málaga líder de la Liga División de Honor en baloncesto sobre silla de ruedas, triunfo del Fundosa, pero los de Paco Aguilar tuvieron un nivel bastante alto ante el campeón de Liga. Más pabellón, derbi en todo lo bajo de la Liga, de balonmano. Tablas en el balonmano Torre, balonmano Nerja, son los dos últimos de la Liga Provincial, pero por lo menos este año hay competición de balonmano federada. Y en fútbol, victorias importantes que hay que destacar del Barrio y del Vélez, que ganó 1-2 en Maracena con buenos goles de Arturo y de Álex Ruiz. Arturo y de Álex Ruiz 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 Arturo y del Vélez el baloncesto, ¿no? Aunque del baloncesto mucha gente entiende, otros dicen que es complicado entender, pero tú por lo menos te has especializado en este deporte, ¿no? La verdad que sí, me gusta porque es un deporte muy elegante y la verdad que merece la pena dedicarse al baloncesto. Y David Peláez, nuestro redactor deportivo y también nuestro... en este fin de semana también ha estado ahí en los deportes de pabellón. Es el entendido balonmano, ¿eh? Hoy vas a tener tu minuto de gloria con ese deporte que vuelve a renacer en la asarquía. ¿Qué tal? Bienvenido. Bueno, ¿qué hay? Bueno, pues hay que comenzar, Pepe, diciendo que después de una racha donde el final del 2012, ¿no? No sé si hubo alguna derrota y el principio del 2013 también no llegaban las victorias. Importante triunfo ayer frente al Peñarroya, ¿no? Pues sí, la verdad que acumulamos ya cuatro derrotas consecutivas y estábamos en una dinámica muy mala de resultado. En el último partido, aunque mejoramos nuestro juego colectivo y tuvimos bastante opciones de ganar en Alorín. Creo que esa dinámica perdedora nos pasó factura a los últimos minutos y necesitábamos engancharnos sí o sí ya porque empezamos. Nos quedaban cinco partidos para que terminara la liga y eso nos hacía esto muy largo ya. O sea que la verdad que nos ha venido muy bien esta victoria. Creo que trabajamos bien semanalmente los jugadores y tanto el cuerpo técnico y a veces llega el resultado otras veces no y esta vez creo que este partido merecidamente lo hemos ganado. ¿Peligraba el técnico Guillermo? Esto no es como el fútbol de élite, ¿no? No, eso es como el fútbol. Eso es lo que él quisiera peligrar. ¿Qué está ahí? ¿Puesto a la fuerza? No, hombre, que va. Bueno, junto con Iván forman parte de este proyecto tanto como técnicos como directivos y bueno esta directiva tiene muy claro que los técnicos son ellos y esta temporada tienen que empezarla y acabarla y si seguimos en el club yo pienso contar con ellos seguro. Bueno, JL, señor Castro, ¿qué tal estás viendo el baloncesto? ¿El renacer en las últimas temporadas después de que haya un hueco ya que el clínica Rincón? Bueno, por temas que otro día abordaremos de ese pabellón que no termina de arreglarse ahora mismo es el abanderado del baloncesto de la Asarquía junto al club baloncesto Nerja. La verdad que es un lujo la Asarquía en los equipos de baloncesto que tiene incluso hay jugadores que vienen de fuera y se extrañan que haya televisiones retransmitiendo que haya radio es un lujazo tener lo que es el clínica Rincón Asarquía un equipo que está en la decoplata que ha estado en la decoro y el mayor lujo que tiene el baloncesto y hay que decirlo es la división de honor de silla de ruedas del baloncesto adaptado la verdad que campaña único equipo de Andalucía que decirlo único equipo de Andalucía y que campaña hizo el año pasado con la Copa Andalucía jugando la Copa del Rey que se juega esta semana que paró y de todas formas la gente de Paco Aguilar se ha puesto el listón muy alto y eso es muy importante y luego pues el tema del baloncesto Vélez lo que es la cantera lo que están llevando un equipo que también nos dio muchísimas alegrías el año pasado que le faltó un pelo para jugar los play-offs de Eva y que este año pues bueno pues por lo menos ya está enderezando el camino y tiene muy buena gente y gente que está trabajando mucho para el baloncesto que es un lujo y es muy importante para la comarca vamos a ver imágenes ya de esa victoria producida en el pabellón cubierto de Vélez Málaga vencía y estamos viendo minutos antes de comenzar el partido después del encuentro de Amibel 83-76 y Pepe ¿qué se le dice a los jugadores? después de cuatro derrotas había nervios había confianza en las posibilidades de ganar el partido ¿cómo estaba la plantilla? ¿cómo la veías antes de comenzar el encuentro? La plantilla creo que empezamos este encuentro tras las derrotas sufridas en la Vinda de la Torre ya que le felicité por el buen trabajo que hicimos durante 38 minutos al final los dos últimos minutos teníamos el partido y además que terminé ese partido digo que estábamos en la línea positiva del freno a veces hacía falta la victoria hacía falta la victoria como tú dices y creo que aunque teníamos un par de ausencias creo que los dos juniors estaban muy emocionados por el tema de la convocatoria creo que también respondieron muy bien y al principio salimos un poco bastante nervios un poco ansiosos la zona que nos puso España Roya se nos atragantó bastante y la verdad que fíjate tú llegaste ahí a perder 7-16 después hiciste un parcial de 11-0 fue un partido de parciales sobre todo estaba un poco loco el encuentro yo creo algún compañero tuyo se lo definía al final del partido estábamos en una pequeña montaña rusa ninguno de los dos equipos la racha la manteníamos como te comentaba al principio la zona no costó mucho trabajo nosotros tenemos muy buenos tiradores y no tuvieron su día más contra zonas complicados y salió un chavo joven 19 años como Lucas desde el cajón nos metió tres triples consecutivos que fue lo que nos dio meternos en el partido de las primeras diferencias pero yo creo que pensábamos bueno ya estábamos delante estamos en nuestra casa estamos y nos veníamos nos veníamos abajo ellos cierto que ellos venían con ocho jugadores ocho jugadores con una experiencia en Eval en IAS superiores de bastante calidad y al final también creo que el aspecto físico ya les pasó les pasó factura y ya nosotros nos soltamos un poquito los nervios del comienzo de que nos notábamos teníamos bastante ansiedad y hay que decir Guillermo que bueno jugadores ya curtidos y jugadores como Juanjo y Marce Juanjo 29 de valoración y Marce también estuvo extraordinario con 16 tiraron del equipo que eso es muy importante si enlazando con lo que decía Pepe yo creo que el equipo se notó bastante que que veníamos de una racha negativa entonces se hacían las cosas bien ellos también tienen jugadores muy buenos tienen unos tiradores fundamentalmente son geniales y nos generaban cierta duda que cuando tienen una racha negativa como que se acentúa un poco más afortunadamente tenemos todavía jugando a Juanjo y a Marce que tienen un nivel estupendo Pepe no sufre Pepe está sufriendo viendo como su equipo deja ha entrado como Pedro por su casa he visto que ha hecho el es que esto no se relaja ni cuando ya saben que han ganado el partido cuando están viviendo la verdad que sí tuvo al final un final un poco casi 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 que se acercaban pero la verdad lo que está al hilo lo que decía Guillermo y Pepe el equipo tiene un cóctel lo que es la veteranía que es Juanjo y Marce y luego tiene una gente joven como es Emi García y tiene también pues Lucas que se destapó el otro día y eso está haciendo que el equipo pues sea un equipo que tiene pues cierta no sé peso lo que pasa que le ha pasado al baloncesto a Vélez y yo creo que Pepe y Guillermo es un equipo que no puede tener parones en cuanto tiene parones que en esta liga que es muy corta el equipo se desinfla y es un equipo que tiene que estar compitiendo todas las semanas ha acusado mucho los parones tanto el año pasado como este que aún hay todavía más parones porque buscar un partido amistoso yo que sé lo malo que veo es que Pepe no le mete un poquito de caña a los jugadores hay que decirlo todo y también decís aquí ahora que estamos saliendo un poquito del tema pido perdón públicamente por las imágenes que estamos aquí o que el Menda ofrece por fin mira por fin toma ahora viene la canasta y que vamos empezaste el partido con un parcial de 7 y 16 o sea las canastas no llegan yo me llegué hasta asustar no llegan más que después sobre todo porque hicisteis bueno como tú dices no hubo un control de juego por nadie no parecía que nadie tenía el control de juego en ningún momento nos poníamos 5 arriba pensábamos que ya estaba el partido hecho que ya era solo intercambiar canastas y que va que va el otro equipo también pelea y como no esté un poco espabilado también creo que aunque Juanjo y Marce estuvieron bien quedó también el cansancio porque no teníamos rotaciones la rotación era a gusto y se torció muy pronto el tobillo y tuvieron bastante tiempo Juanjo y Marce en hacer pista y también pero poco a poco lo importante Guille como has dicho que va metiendo a los chavales que bueno entrenan con el equipo que saben lo que es la dinámica del equipo que saben lo que es ya que pueden dar el salto porque claro Juanjo Lorca y Marce hace 15 años pues tenían también la misma oportunidad ¿no? Claro este club siempre ha sido un club que tiene la cantera como su leitmotiv y somos muy felices cuando ellos debutan o cuando hacen buenos partidos cuando se están completamente integrados en la dinámica del primer equipo porque esa es la función del primer equipo no solo tener un equipo que represente al municipio o la ciudad por esta liga que se juega con ciudades de toda Andalucía sino que también tiene que servir como referente para la gente que viene de la cantera ¿no? que tenga un incentivo y un aliciente más a la hora de formarse y a la hora de hacer baloncesto para eso también está este equipo y ver por ejemplo ahí a Lucas que no se ha magnífica entrada pues la verdad que bueno Lucas no es de nuestra cantera pero lo hemos adoptado y prácticamente ¿qué necesidad tiene Lucas? Lucas es lituano ajá bueno bueno ya no hay jugadores de color pero si tenemos lituanos uruguayos tenemos uruguayos a mí es uruguayo luego tenemos jugadores de aquí de Vélez con una calidad como Rafa Ruiz que hay que decirlo que le da un empaque al equipo no tuvo muy buenos datos en el partido anterior pero el tío defendiendo y lo hemos echado de menos a Rafa bastante y yo creo que Pepe y Guillermo lo saben en esos dos partidos que ha faltado por motivos laborales pues hay jugadores de aquí de la casa muy buenos y de fuera también pues también a Rafa quizás se le notaba un poco la inactividad ¿no? de los partidos pero claro Rafa tiene un jugador con muchísima calidad tiene mucha experiencia en todo tipo de partidos y de a compactar el equipo Rafa llegó a estar en el equipo de Lep Plata ¿no? en una temporada creo que llegó a estar con Paco Uriole ¿no? estuvo con una experiencia desde la cantera se fue a o se lo llevaron a la cantera de Unicaja después volvió cuando el equipo estaba aquí había ese convenio con Unicaja y en CB Axarquía y bueno la verdad que es un gran jugador es un lujo tenerlo con nosotros la verdad que el grupo es muy bueno tu gente excepto Carlos y Visto son gente todos de aquí de VL o de la comarca no cobra nadie por cierto nada totalmente pero te puedo decir que sufrimos como si por ahora no, eso lo sé yo pero es que la gente que le gusta el deporte y le gusta competir bueno pues no le gusta perder como se suele decir ni en la chapa ¿tú ves posibilidad de este equipo de meterse entre los confirmar y estar entre los cuatro primeros? hombre entre los cuatro primeros sí que disputa es que en este grupo que hay en el grupo B de la primera nacional masculina hay un equipo que es el mejor con diferencia que es el Unicaja ese es indiscutible y luego en Nerja ha dado un paso de calidad importante y está ganando partidos y está reforzando su equipo yo creo que sí entre los cuatro primeros tiene que estar este equipo tenemos enfrente al primer equipo de Córdoba Capital que es Vivo Córdoba o sea que la verdad que tenemos una competición muy difícil y estar entre los primeros y estar entre los play-offs va a ser complicado pero bueno yo creo que vamos a luchar para conseguirlo Juan Colorga fue el máximo atador del partido con 23 puntos Luca 16 Emi el que ha comentado Yugoslavo el uruguayo el uruguayo Emi 12 puntos y Marce y Carlos 11 puntos fueron los anotadores de este equipo Pepe que ahora ahora descansa ahora tenemos otro paro o sea que que toca intentar no caer en esa dinámica de tropezar sí pero yo creo que tenemos que aprender un poco de los errores que hemos cometido empezamos muy bien la liga contra Victoria porque este equipo el equipo que tenemos es el que hay la aspiración deportiva es ir a partir partidos competir cada partido contra el primer equipo de Córdoba contra uno de los primeros mejores equipos de Andalucía que a nivel nacional junior como el Unicaja un equipo muy potente como como Enelja que tiene los mejores jugadores de de provincia de Málaga que han estado casi todos en Eva y eso es el último equipo que tenemos y creo que empezamos muy fuerte la liga con tres victorias consecutivas y la mayoría fuera de casa alguna y creo que teníamos que tener los pies en el suelo y ahora que las dos iban a llegar y han llegado una que ellas no no previstas y otra igual que una victoria no prevista llegó o sea que hay que ir partido a partido yo saliendo un poquito de esto de esta dinamica que llevas ahora yo quiero preguntarte yo que soy muy crítico yo que me he tirado mucho esto de meter un poquito tú como ves o como veis esto os pregunto a los dos como veis las deficiencias que yo estuve en el pabellón y me encontré un poquito eso un poquito raro las deficiencias que se ven claramente en el pabellón en primer momento como canastas te conecto como el parquet levantado ¿qué le pasa a las canastas? canastas yo creo que crujen más yo creo que los tornillos están un poquito yo no sé hasta qué momento eso podrá aguantar bueno ellos lo padecen ¿no? sí lo padecemos a diario en los entrenos y en los partidos estamos a la hora con la concejalía de deporte de continuo en ese aspecto el problema yo siempre digo lo mismo se lo digo a a los de la concejalía también al concejal le digo que el problema no es de ahora este pabellón tiene los años que tiene y pues ha tenido el mantenimiento que ha tenido yo no voy a entrar ahí pero sí necesitamos que el pabellón esté en perfectas condiciones y necesitamos no solo la pista como tal sino necesitamos que sea una instalación que como club la podamos usar de alguna manera para que nos ayude también a crecer y bueno yo sé que ellos están haciendo algo que están pintando que están tomando algún tipo de medida pero necesitamos pero esto es que ellos que son una casa que está antigua que se encala y ya está eso os puedo decir tú también eres un habitual del pabellón yo estoy con David yo estoy con David porque hay muchas deficiencias la gotera yo he visto resbalones de jugadores para lesiones a veces graves luego bastantes deficiencias hay que intentar dar a nuestros deportistas ya que tenemos ese lujo de tener esos equipos a nivel tener baloncesto de los juniors dar lo que lo que se merece en unas instalaciones dignas y decentes y no vamos a entrar en otros problemas que habíamos anteriores porque aquí venimos a hablar de baloncesto y no de problemas del tema de políticos y eso yo creo que vamos a hablar más de baloncesto y si quieres un día hacemos un debate sobre los problemas que hay con el mantenimiento de las instalaciones deportivas que hay en la comarca pues hablando de deficiencias y regularidades sin duda la nivel donde las barreras se hacen un poco más grandes también lo sufren y a nivel hizo un buen partido claro podéis leer 42-68 frente al Fundosa pero es que el Fundosa gana todos los partidos de más de 40 puntos es el campeón de liga uno de los mejores equipos de Europa y vamos a ver un poco de imágenes de ese partido de los chicos de Paco Aguilar que por cierto también descansan la semana que viene hay copa en Bilbao ¿no José Luis? la copa del rey de baloncesto adaptado de silla de ruedas donde el año pasado estuvieron en Madrid que se celebró en Getafe se clasifican los seis primeros y la verdad que se pusieron el listón altísimo y por eso descansa a nivel y no habrá jornada y ya tendrá el próximo partido que ir a las palmas decir que vino un equipazo el Fundosa 11 tiene unos jugadores pues en Latam tiene venía Almudena Almudena eso fue la anécdota yo lo comenté que la anécdota era que estuvo jugando con Amibel el año pasado y Almudena una gran defensora en baloncesto de silla de ruedas pues ya está con la gente de once que se fue a mitad de temporada el año pasado la cual felicitamos y eso y un espectáculo el baloncesto de silla de ruedas yo se lo digo a la gente que podía acercarse a ver un partido porque la verdad que se ven cosas muy bonitas y merece la pena y que vayan a ver un partido que son gratuitos yo me monté una vez en la silla un partido que hubo las típicas de Navidad de prensa políticos y José Luis también lo hizo hace unos días y es algo complicadísimo manejar una silla pues figúrense manejarla y jugar bien al baloncesto el resultado ya hemos comentado 42-69 el partido se decidió nada más comenzar ya casi con un 0-14 pero 43-69 bueno 4-3 sí en la primera vuelta quedaron quedaron 38-69 y han metido 5 puntos más lo malo es que ha ganado el Burgos y el Canarias que son dos rivales directos y todo el nivel lo va a tener bueno complicado pero siempre están preparados para 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 sufrir bueno Guillermo el tema de la cantera también me quiero que me hables un poco porque al final cuántos equipos estáis compitiendo y también en las ligas así más escolares del municipio bueno este año hemos intentado hacer un esfuerzo todos los entrenadores y la gente directiva tenemos 5 equipos federados tenemos un equipo en junior dos equipos en cadete un equipo para infantil y un equipo de migasque que están en liga federada después tenemos otro equipo en formación que están jugando la liga educativa formativa de diputación tenemos también otro equipo que están jugando por concentraciones en otros pueblos y en otros municipios además hemos hecho un esfuerzo de captación en los colegios a principios de temporada coincidiendo con el inicio del colegio y tenemos una serie de niños que los tenemos jugando en los Juegos Deportivos Municipales que afortunadamente se han iniciado en una semana hace una semana y bueno en total tenemos alrededor de 120 130 niños es decir que es más de 100 chavales seguros sí yo la verdad que pensaba que no sé con la serie de cambios que había este verano íbamos a partir de un número de jugadores algo inferior pero no la verdad que estoy bastante contento se está haciendo un buen trabajo y esperemos que para el año que viene aumentarlo y llegue a esa cifra de 200 niños que sería magnífico tengo una espinita clavada en ese tema que es el tema del femenino que nos cuesta mucho trabajo gastar todos los deportes femeninos en el último año de pabellón teníamos un balonmano en primera división un voleibol en primera división teníamos también el baloncesto y que Pepe es una espinita como dice él es un estamos poniendo de nuestra parte porque todos tenemos niñas o sea que tarde o temprano llegaremos a tener un femenino nosotros a veces coincidimos con las niñas de balonmano Vélez que entrena antes que nosotros pero claro las situaciones actuales es que las pobres van a entrenar tres veces en semana pero no compiten no están compitiendo pero bueno hay un grupo de 20 chicas pero una lástima que en un municipio como Vélez eso haya 20 chicas practicando balonmano si la verdad que son los club o la sociedad en cito son los clubes deportivos hay que planteárselo de algo de algo como la montaña en el pabellón para entrenar tantos equipos pues mira digo tantos equipos como los de Torre del Mar han venido de más también así a Torre del Mar el balonmano es masculino de Torre hay momentos de su entreno que entrenan en un tercio de pista la verdad que a veces es complicado yo de mis seis horas de entreno pues hay tres horas que entreno en mi pista normal y otras tres entreno en otras pistas que no es la mía de juego habitual bueno pero nos vamos adaptando ahora que nos hemos adaptado un pelín más por el tema del pallón de Torre que está que está mal pero bueno al final somos los clubes hay que adaptarse a lo que hay sin duda y nosotros vamos a seguir hablando del aloncesto y también de fútbol porque después de la publicidad vamos a destacar la importante victoria del Vez de la primera fuera de casa de la era Tello la segunda a domicilio de la liga ganó en Maracena un campo siempre complicado un clásico de la tercera pero más importante ha sido la victoria del barrio que casi sale de la zona del descenso venció a un buen equipo al Real Jaén B y también veremos imágenes de balonmano y también tenemos